Somos los primos Se me hace El día de hoy vamos con un nuevo video, ¿viste? Voy a hacer tantas preguntas que no tienen respuesta Voy a decir las preguntas y a ver qué contesta cada uno de nosotros Ahí va la primera ¿Ya está listo? Ya ¿Por qué cuando se agotan las baterías Presionamos más fuerte los botones del control? ¿Tú? ¿Tú? Todos vamos a decirlo ¿Para qué jale más? Para que cambie, para que cambie Para que cambie ¿Por qué separado se escribe todo junto Y todo junto se escribe separado? ¿Te hago? ¿Por qué así lo inventó el ley de las letras? ¿Cómo 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 el ley? ¿Por qué? ¿Porque si lo hizo Dios? No Chóquenla Es posible Estruñar con los ojos abiertos Porque tienen mucha fuerza Porque el estornobo con mucha velocidad Y cierran los ojos ¿Tú? ¿Ustedes dos qué? Lo mismo Nos digan Que no hay respuesta para todos Si tú la dices La respuesta es que quieras Pues ya no va a ver ¿Por qué se lo hace? Nadie va a poner Ahí va a ver ¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos mojamos menos? ¿Por qué te da frío en las palas? ¿Por qué te da frío? Pues nomás respondo yo ¿Por qué el cielo es azul? ¿Ah? Pues sí sigue esa ¿Por qué el cielo es azul? ¿Quién lo leyó? Sí ¿Por qué? Porque Es el color más bonito de todo el mundo Porque es el color más preferido del mundo ¿Por qué el cielo es negro de noche? Porque se va el sol Y ya no hay claridad Es que nos ganas todas las respuestas A ver, está nublado ¿Cómo se va el sol? ¿Por qué no te puedes hacer cosquillas a ti mismo? ¿Por qué? Porque no se puede Porque ya tú sientes ¿Qué tú te vas a hacer y no sientes? Sientes tus mismas manos Yo voy a leer todo allá Porque es imposible Dale ¿Cuando inventaron el reloj ¿Cómo sabían qué hora era? Le calcularon Le calcularon Al azar ¿Ustedes? Ah, ¿por el sol? También, también Por el sol Por el sol ¿Ustedes se puede que se llueva por el tiempo y por el sol? Está una persona 7 ¿Por qué corremos cuando llueve? Si adelante también llueve Para llegar más rápido Para llegar más rápido Para llegar más rápido Para no mojarnos Lo mismo Para que adelante A lo mejor no está lloviendo Y nosotros no ¿Vale? ¿Por qué si las tiendas están abiertas las 24 horas? ¿Por qué las puertas tienen cerradura? Para estar seguro Para cerrarle de nadie Dice mi Carmen que está el seguro Sí, para estar seguro Para estar seguro Para que no se metan a robar Pero algunas tiendas nos cierran la puerta Para... Para... Para no... Para no... ¿Verdad? Para que no se metan Para que no se metan Y no digan... ¿Cuál es una pregunta? ¿Cómo? ¿Por qué lavamos la toalla? Si cuando la usamos Estamos limpios Por el paso del tiempo ¿Por qué? Porque hay polvo en el aire Y le cae Y pues ya se vuelve sucio Con el agua que quedó Por el paso del tiempo Si estuja de color No se ve Y ya gente Pues aquí terminamos con el video Un saludo a Sergio González Dele like No deben de dejar su buen like Suscríbanse a la telecompanía